Vida a alguien, arre Eh, va variando Situacional Dáselo a otra persona Dáselo a otra persona, no te preocupes por mi ¿Por qué? Te doy daño, arre Uh, pasaste conmigo Sos un gilipollas Te doy poder, te doy daños Mira ese daño papá Ese daño no lo ves en cualquier juego Tienes razón, paz, gracias Pero anda moviéndote conmigo Mientras dalleo Podes usar el shift cada 2 segundos Un poquito de todo Uh Que divertido, arre ¿Vos halos? ¿Vos halos? Si como pega el... El ringhard del enemigo nos esta arre Yo no vi ninguno Un ringhard del enemigo Dale, avancemos la carga, pa Uy, este le daño En el ley Joder Musoleo la navy, colon Se ve el mejor soporte del mundo En cuanto puedan avanzar avancen muchachos eh NOOO, pero... Jajajajaja Ay, eso es la cara de la chota, bolida Esto es una pelea aérea, boludo, porque tiene una Mercy y está la otra fara, pero nada. Oh, me pegaron justo. Tengo el oro en todo, menos en sanaciones. Vamos, muchacho. Eso es mío, pa. El oro es mío. Arre, cabrón. Estoy seguro. ¡No! ¡Qué haria de mierda! No, porque Saria le tiró el escudo cuando la iba a matar. ¡Ah! ¡Concha mierda! ¡Uh! Me equivoqué, mala mía. ¡Es power! Dale, pita, dale, pita, dale. Usé mi única herramienta para matar a alguien instantáneamente al pedo. ¡Qué manco que soy! ¡Vida forever! ¡Nooo! ¡Dala! ¡No puede ser! ¡Boludo! ¡La puta! ¡Jajajaja! ¿Qué pasó? ¡No, me rebudió la fara, mía! Che, chicos, si no pueden avanzar con esas cosas, cambien el campeón. Pero igual es una buena formación la que tenemos. Tres atacantes, un super, dos tankers. Pero, metanle muchachos. ¡Está! ¡Murió Reinhardt! Traten de avanzar si pueden. Porque las otras dos van a estar en el cielo. Otra vez hace la ulti como el orto. ¡La puta que me parió! Tengo que agarrar una de esas que voy. ¡Quita! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! Agarré la fara, pero salió blando. Yo lo que debería hacer es ir por la Mercy. Pero está complicado. Pero igual está en el aire. Sí. No, yo no los puedo matar porque... No entiendo nada. Tiré la ulti y... No las puede matar igual. No hay gloria en el aire. Uh oh. LOL. Reinhardt se cayó. Uh oh. ¡Uy! Él lo viví. Vení para acá. Vení para acá. Puedo, pero... Vamos por la Mercy. Mercy está con D.Va. Pablo, quedate con los otros. No, ni te preocupes por mí. Bueno. No, no. Justice Rain from above. Puedo agarrar. No puedo agarrar a nadie. Absoluto cura de mí. ¡Vame! Che, ¿por qué tenemos un RobHawk, pero no agarró a ninguna de las que están en el aire, boludo? Uhhh. Qué complicado. Pero es que no tenemos mal team. No, se la está haciendo la Pharah. Está en fire roja, pero... Mucho no puedo hacer, así que... Agarró. ¿Sacó cosa? Uh, ¿se mata? Ah, lo que jugó. ¡Incima tienen tres tanques! ¿Eh? Ya te digo, está haciendo la partida la Pharah, boludo. Ha sido tiempo, boludo, en el punto. Estoy solo. ¿Y un Rack se puede matar solo? Tipo. ¡Ay! Me salí el... Ay, boludo. Chopenla, boludo. Chopenla. Me salí. Justo me salí. Después de aguantar 30 segundos. La jugada de la partida. Bueno, pete. Un segundo más y la pete. No, yo veo, es re difícil agarrarme en esta pete. Yo veo a píxeles volando, imagínate. Pasa que... Pasa que la abrí con el... Con el Word porque estaba testeando, pero vuelvo al Excel. ¿Por qué? ¿Por qué? Chau, denme mi like, boludo. Me llevé toda la medalla de oro, boludo. En nuestras naciones. Dime mil likes. Yo le doy a la Pharah en envidia. Para que tenga más que ver. Era real. Chopenla, boludo. Chopenla. Me hicieron una pija. Capa. Esa nación realiza. Uh, medalla de oro, lo que juego. Chau.